Este es un concurso de talento, ¿no? Llega una rusa, empieza a hablar, señorita, ¿cuál es su talento? Pues mi talento es, pum, poner una sandía encima de la mesa. Así, la rusa, y yo para la sandía. ¿Dónde está la sandía? Se va y llega una italiana. Hola, ¿de dónde está ahí, el jurado? Mi talento es, pum, un melón. ¿Dónde está el melón? ¿Dónde está el melón? El jurado, wow, 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 wow. ¿Se va? Entra la española. Hola, pues mi talento es, pum, una aceituna. ¡Pum! ¿Dónde está la mesa? ¿Cómo ha hecho un nudo a un tomate? ¡Chup! Este era un tío que iba vendiendo en plan el tico-tico, que era un nuevo productor de limpieza. Yo voy a decir en plan, me voy. Vale. Que iba, que quería vender un nuevo producto de limpieza que se llamaba tico-tico, entonces iba por todas las casas, picaba. Bueno, si lo estás, si lo haces, es lo mismo, ¿eh? Claro, es que sí. Claro, iba por todas las casas, picaba e intentaba venderlo, total. Que llama a la casa de una mujer mayor, pica y dice, hola, muy buenos días, señora. Vengo a venderle mi nuevo producto. Se llama tico-tico y todo lo limpia, todo lo deja limpio, todo lo deja limpio, limpio. Y dice la chica, es que mira, ¿sabes lo que te digo? Es que yo ya tengo todos mis productos de limpieza y la verdad es que esto no. Y dice, por favor, déjame enseñárselo, solamente deme tres cosas para probar y se lo enseño. A todos muy bien, sí. Eres tonto. A todos muy bien, de verdad. Vale, déjame probárselo, que le dejo, deme tal, bueno, total. Que le da a uno. Y una de las cosas dice, bueno, pues mira, te voy a dar mi camisa, la de mi marido, que es que es un poco guarro y la verdad es que lo deja todo bastante. No hace mucha gracia el chiste, ya te lo digo. Si ya lo vendes así, seguro que ninguno. Vale, total. Que le da a la camisa a su marido y dice, lo lazo con tico-tico, lo plancho con tico-tico, lo seco con tico-tico y... ¡Mmm, qué bien huele! Dice, mire señora, súper limpio. Y dice el chico... Es que, espera, 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 es que me esperaba que el final ahí... No, no has sabido el final. Es malo, así sigue. Dice, mmm, qué bien huele, mire señora. Y dice la señora, pues sí, es verdad, mira, está muy limpio, está muy... Pues mira, ahora te voy a dar los pantalones del niño, que siempre se tira por el patio y los deja hecho una mierda. Dice, venga, va, pues lo probamos. Y dice, lo lavo con tico-tico, lo plancho con tico-tico, lo seco con tico-tico y... ¡Mmm, qué bien huele! Y qué limpito que está. Y qué limpito que está. Y dice, ay, pues es verdad. Y dice, venga señora, ya solamente le queda una cosa. O sea, lo que usted cree que es lo más difícil. Huele mal, sí, me... Lo que usted cree que es lo más difícil. Y dice, bueno, pues... Venga, las bragas de mi madre. Porque la verdad es que siempre tenemos que ir tirándolas porque no... Y dices, venga, dámela, ya verás. Total, que se lo da y dice... Lo lavo con tico-tico, lo plancho con tico-tico, lo seco con tico-tico, ¿eh? Lo lavo con tico-tico, lo plancho con tico-tico. No, pero tengo miedo que se quede un poco de... Lo de... Lo del peo de Cebolla. O sea... A Mateo primero de Cebolla. Yo estaba aquí, ¿vale? O sea, yo estaba aquí y tú eres el Carlos. Bueno, pues iba el Carlos para allá... Alfonso. Iba para... Alfonso. Y fue así. Y al llegar aquí, se puso... Se sentó en la cama y empezó... No, no, que no sea mi estilo, me da igual. Con las lágrimas hartas. De hecho, me encantará aprender a ver cómo puedo... Se le iba al cuerpo, ¿eh? Hacía... Necesitano que había robado un coche, ¿no? Y lo cogieron con el coche por ahí. Y dice, mañana dieron usted el juicio. Un juicio de hecho rápido. Total, que va el juicio. Y coge el juez, lo preparan todo, tienen el juicio allí... El abogado, tal y cual, todo. Toda la papeleta. Y ya llega el veredicto del juez, ¿no? Se planta el juez así. Y dice, a ver... Manuel. Usted tiene que pagar... 12 millones de pejetas... O 6 años de cárcel. Dice Manuel, hostia... ¿Dónde saco yo el dinero ahora? 12 millones de pejetas... ¿Qué haces en llamar a la mujer? Dice, Manoli, Manoli... ¿Qué? Dice... Ya ha terminado el juicio, hija. Dice, me ha dicho el juez... Que o 12 millones de pejetas... O 6 años de cárcel. Dice, tú coger dinero, no seas tonto. ¿Sabéis cuál fue el animal que liberó al mono? El salmonete. 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 Se abre el telón y se ve a Flavio vestido de astronauta. ¿Qué canciones? Flavio Chudemul. ¿Tú kabal? ¿Qué? A ver si se ve... No... No...